En las instalaciones del microestadio municipal Ricardo Rusticucci se concretó la etapa local del futsal de los Juegos Bonaerenses que es el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, en este caso en la modalidad Juegos Bonaerenses es decir, la modalidad en la que los campeones irán a Mar del Plata del 15 al 20 de septiembre, debido a la gran cantidad de equipos inscriptos la competencia se extendió durante varias jornadas en la que los participantes exhibieron un muy buen nivel y entregaron múltiples partidos más que emotivos y en ese marco, tres elencos se coronaron como los mejores del distrito y nos van a representar en la instancia regional que es el último filtro previo a la final provincial de Mar del Plata en la categoría sub-14, la más chica el título local quedó en manos del colegio Dickens desde el viso que tras un camino de alta exigencia se topó en la final con el representativo de la escuela número 31 de presidente Derti y la terminó ganando con justicia la acción de la divisional sub-16 también fue de equilibrio generalizado y buen juego por parte de muchos equipos pero a la final llegaron la escuela comunitaria de Villastolfi y el instituto cardenal Copelo de presidente Derti con victoria final para la formación de Astolfi dirigida por el profesor Brian Reales por un ajustado 5 a 4 finalmente el cuadro de campeones se completó con la categoría sub-18 en la que el duelo decisivo enfrentó a los chicos del colegio Nuestra Señora de Fátima de Pilar y a los de la secundaria número 11 de Villastolfi con vuelta olímpica para los muchachos del Fátima como decíamos, los tres conjuntos ganadores van a representar a Pilar en la etapa regional en la que deberán medirse con los campeones de los otros nueve distritos que integran la región SAI que son Exaltación de la Cruz General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco esa competencia los va a tener a los pilarenses actuando como locales en el Rusticuchi los días 24 y 25 de agosto